Contentos del resultado de este fin de semana, de la presentación de lo que es esta obra de danza teatro en El Ángel de la Guerra. Acá estamos con Emiliano Carrizo, que es el principal intérprete de esta obra. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones, antes de nada, porque la verdad que estuvo muy lleno, la gente pudo participar y por eso van a presentar otra de las obras este fin de semana. Bueno, buen día. Sí, estuvo muy explotado este fin de semana que pasó y este viernes, para toda la gente que no pudo haber ido, están totalmente invitados a pasar este viernes 10 de mayo. Van a ser únicamente dos funciones en un mismo día, en el horario de las 20 horas y la próxima función va a ser a las 10 y media. Qué repercusión que tuvo esto, la verdad chicos, excelente, hay que felicitarlos. Bueno, muchas gracias, sí, tuvimos, gracias a Dios, muchos comentarios positivos de la gente, ¿no? Que eso es lo que nosotros como elenco deseábamos, ¿no? Mucha gente que ha vivido esto y que estuvo presente ese día, nos comentaban un montón de cositas que ellos vivieron, y bueno, eso nos da más impulso a seguir trabajando por esto, ¿no? Contentos, contentos también de, como dije al principio, del resultado, que por eso mismo, con el auspicio de la Municipalidad y de Cultura de Puerto Deseado, abrimos dos funciones más para este viernes 10 de mayo, en el Centro Cultural, mismo lugar, a las 20 horas la primera función, y a 22, 30 horas la segunda función, con un costo de 3.000 pesos la entrada, se la llevamos al domicilio la entrada, o sea, hay que ir, ustedes tienen que ir, sí, se los digo acá, tienen que ir, tienen que presenciarla, es un mensaje que para nosotros como argentinos, ya el simple hecho de hablar de Malvinas es como muy fuerte, ¿no? Pero hay muchos lados de Malvinas, no solamente la guerra, ¿no? Entonces, por eso nosotros queremos llevar la obra, y que la pueda ver la gran mayoría de los habitantes de Puerto Deseado, y reflexionar y decir el por qué no hablamos de Malvinas, el por qué no hablamos de Malvinas, que eso es lo más importante de esta obra, ¿no? Por eso mismo, una vez más, invitamos a toda la comunidad para que puedan ser partícipes de este encuentro. Qué importante también, ¿no? Yo me imagino la adrenalina, la ansiedad de poder salir a dar esta obra, que también nos pone la piel de gallina, porque estamos hablando también de algo tan importante como es la guerra de Malvinas, de llevarnos a esa época de poder, por ejemplo, con cada uno de los que ha pasado por esos momentos, también contar la historia. Y ustedes en el escenario, ¿cómo se sintieron? Yo en el escenario requerí una voluntad muy fuerte, porque es algo que hay que representarlo bien, tiene que estar bien representado, porque es algo que para mí no hay que olvidarse. Y en sí, yo creo desde mi punto de vista que estuvo muy hermoso todo esto lo que preparamos para toda la audiencia del pueblo, que queremos que llegue a todos lados y a muchísimos más lados. Y fue algo muy bueno, que me gustó, que les gustó a todos. Ojalá haya llegado bien a la gente que estuvo ahí expectante y que les llegue también a la gente que va a ir este fin de semana. Bueno, qué importante también esto, y de poder llegar no solamente a la localidad de Puerto Deseado, porque tenemos el orgullo de decirlo, tenemos actores increíbles en Puerto Deseado, pero también que también se pueda contar esta obra en otras localidades, llevar el mensaje también a otras localidades, que estaría genial. Así que chicos, felicitaciones a ustedes por lo que hacen, por poner el corazón. Y realmente se ve, se ve todos los días. Y hoy, al hacer esto, realmente pedir otro día más para que se vuelva a hacer, porque la verdad que hubo mucha repercusión. Sí, bueno, al principio decías de poder llevar a esta propuesta a diferentes localidades de la provincia, o qué sé yo, del territorio nuestro. Ya tenemos unos, ayer hemos recibido algunos llamados de la localidad de San Julián, justamente para representar esto, ¿no? En aquella localidad. Así que estamos muy contentos. Es cuestión de gestiones, así que estamos organizando esto también. Así que nada, primero queremos que acá la vean, y que acá sea el punto de salida, ¿no? Que Puerto de Ciudad, como somos la gran mayoría nativos los intérpretes, sea vista, ¿no? Así que nada, una vez más, por tercera vez, invitamos nuevamente a la comunidad este viernes 10 de mayo, primera función 20 horas y segunda función 22, 30 horas. Gracias.